La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey y con esta solemnidad nosotros terminamos el año litúrgico. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que hoy nos presenta la litúrgica. Está tomado de San Juan en el capítulo 18, versículos 33 a 37. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya les decía como hoy la iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey. Esa es la fiesta que hoy nosotros recordamos. Cristo Rey. Y con esta solemnidad terminamos el año litúrgico. El año litúrgico no coincide con el año civil. Sabemos que el año civil naturalmente termina el 31 de diciembre. Pero el año eclesiástico termina con este día o este domingo de Cristo Rey. Próximo domingo será el primer domingo de Adviento. Empezamos a prepararnos a vivir el tiempo de Navidad. Pero detengámonos en lo que hemos leído. Hemos leído un pasaje del Evangelio de San Juan. Hasta el domingo anterior veníamos leyendo pasaje del Evangelio de San Mar. Ya nos volveremos a leer por ahora pasaje del Evangelio de San Mar. Y en este pasaje que hemos escuchado del Evangelio de San Juan se nos presenta precisamente el gran interrogante que le hace Pilato a Jesús. Tú eres Rey. Y evidentemente que Jesús es Rey. Pero no al estilo del mundo. No al estilo como lo concibe el hombre común y corriente. El reinado de Jesús no es un reinado de poder y de riqueza. Es un reinado que va mucho más profundamente. Es el reinado de la justicia. Es el reinado del amor. Es el reinado de la paz. Es el reinado de la santidad. Ese es el reinado de Jesús. Y eso es lo que Él quiere que en nuestra vida se trasluce. El reinado para Jesús es servir. Reinar es servir. Y por eso Jesús entregó su vida y la entregó totalmente en bien de los demás. Jesús el hombre para los demás. Y evidentemente nos enseña a nosotros, sus seguidores, que esa debe ser también nuestra actitud. Que hoy celebrando a Cristo Rey. Recordemos cada uno de nosotros que reinar es servir. Y así de esa manera nuestra vida va transcurriendo en la entrega generosa y servicial hacia los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.